Camina la tela pa'l mundo, canela la vía Con gusto y placer Buen día, ¿eh? Todo muy bonito, como siempre Como el año pasado y el anterior Y ya estamos aquí ¿Qué le vais a cantar a la Virgen hoy? Pues vamos a cantar una canción de Ronda la Virgen Que se titula Virgen de Amor María la Portuguesa Es una canción muy bonita El director musical ¿Quién más vamos a cantar? La estudiantería madrileña La estudiantería madrileña Y la flor de la canela Una canción de María Dolores Pradera Pues, ¿qué te parece si nos callamos unos minutines Y os escuchamos? Perfecto Ya viene los estudiantes Cantando Hay un tiempo feliz Para cantar todos los cantes Por los rincones De mi Madrid Salud al palco Que ve la luz Por los rincones Salud al palco Para ver más a la luz Estudios Salud al palco Que mi corazón Con tuyo sueña Salud al palco Salud al palco Que te canto yo Vujen Padrileña ¡Eso, su careto! 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 ¡Eso! ¡Eso, su careto! 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 ¡Suscríbete al canal!